de este amor que tiene a las especies acuáticas. Muchísimas gracias, Isabel, en verdad, por estar con nosotros cada vez. Nos abres un poquito más y pues vamos a ir a visitarlo. Y tenemos más cosas, Pamela, esta mañana aquí en la Veracruzana. Oscar Valdemar. Oscar Valdemar se nos fue a entrevistar a Ofelia Cano y vamos a ver qué más fue a hacer Osquitar porque seguramente se nos puso las pilas por allá. Vamos contigo, Oscar. Hola, ¿qué tal, amigos? Pues los saludo todavía desde León, Guanajuato, en esta edición de Fashion Prom, donde me encuentro con una gran actriz talentosa que forma parte de ese colectivo cultural que llamo yo de México. Ofelia Cano, muchísimas gracias sobre todo por darnos tantas horas de entretenimiento a todas las familias que llegaste a todos los hogares a través de la televisión y que ahora estás promoviendo el talento en México. Así es, mi rey. Pero las gracias se las doy yo, de verdad, de todo corazón, porque sin la presencia ni la atención de ustedes no seríamos nadie nosotros. El vernos, el reconocer el trabajo que es arduo, por lo tanto yo soy la que les doy las gracias a ustedes por tus palabras. Por tu gran talento, Ofelia. Y cuéntanos acerca de idea de esto que tienes en Guadalajara, en Culiacán y que bueno, ya está también en plan hacer algo por acá, por León. Sí, en León y también San Luis Potosí, también está allá en proyecto. Pues bueno, es una escuela de actuación que todo nace a raíz de la escuela de Televisa, pero que veo yo una gran necesidad en toda la República Mexicana, es más, y aquí en el extranjero también, de áreas en donde los chavos tengan la oportunidad de poder preparar sus talentos y sus facultades histriónicas, que eso es cultura, lo tenemos que entender de esa manera. Y es como se abre idea en Guadalajara, es la primera hace 12 años, y la de Culiacán tiene 7 años. Además, algo que comentabas hace rato en la conferencia que diste aquí en Fashion Prom, que es muy, muy interesante, es que tú eres, o tú empujas mucho por la parte comercial, es decir, no solamente ser buenos actores, sino también vivir de esto, ¿no? Que sea, pues, no más... Sobre todo redituable. Aquí no se trata de, esto me hace millonario, porque no te hace millonario, ¿eh? Ni ser actriz de televisión ni nada. Pero el decir actriz comercial quiere decir que la pantalla chica es, entra a tus casas, pues. El cine, tienes que ir al cine, aunque ya tienes la posibilidad con tanta facilidad de canales que hay abiertos de ver cine en casa, ¿no? Pero por eso digo, actriz comercial quiere decir de teatro, para ir al teatro, digo, de televisión, para ir al teatro tienes que ir al teatro, ¿no? Entonces, para hacer teatro, pues primero tengo que hacer un poco de televisión o darme a conocer por otro medio para que la gente del trabajo que ya haga en teatro vayan y lo avalen y digan, ¡guau, qué actuación! También escuchamos que hay una parte nueva que vas a ejercer, que es que vas a representar a talento. ¿Cómo lo ves? ¿Padrísimo? ¿Padrísimo? Porque, digo, es tú y que ya estás, ya tienes un camino recorrido, pues vas a abrir la puerta de otra manera, otras llaves para este talento, ¿no? Eso es lo que pretendo. Ya no a buscar talentos, así como los managers de fútbol, de béisbol, de básquet, que vas y buscas talento y dices, ¡ay, a mí me gusta ese mundo! A ver, me lo voy a traer, lo voy a preparar. Aquí se trata de hacer una escuela especializada y atención personalizada, y esa la voy a dar yo. Entonces, pulir los talentos, y entonces, sí, a ver, Estados Unidos, a ver, que televisión en inglés, también tenemos actores en inglés, ¿cómo que no? Eso es lo que digas. Para toda la gente que quiere tomar clases o formar parte de este proyecto, ¿dónde te pueden encontrar? Les doy los teléfonos con todo mi corazón, 38-133, 38-17-6162 o 6-3, o bien 36-30-41-43 o 44. Perfecto, señora Ophelia, pues muchísimas gracias. Y nosotros continuamos desde León, Guanajuato, en Fashion Prom. Ahí está, excelente actriz Ophelia Cano, que bueno, la recordamos en las telenovelas como Bodas de Odio y La Pobre Señorita Limantú.